Es un grato honor tenerlos acá en nuestra institución. Estos problemas del tema de incendios forestales se vienen suscitando año a año en nuestro país. Muy agradecidos por su participación y su inquietud en querer poder informarse sobre el tema de las temáticas forestales y netamente el tema de incendios y quemas. Lo que yo rescato de la humanidad es que cuanto más capacitado, cuanto más actualizado, los resultados siempre van a ser mucho mejores. Aprendí en diferentes escuelas, en diferentes espacios de capacitación, que la mejor riqueza de la persona es formarse, es cada vez actualizarse. Porque si no tenemos actualización, por supuesto, habría muchas dificultades y eso es lo que quizá el mensaje no siempre llega de esa manera a nuestra sociedad. Y pues hemos construido una plataforma virtual, la que se llama SIMB. El SIMB, S-I-M-B, uno ingresa al Google y prácticamente aparece en cualquier celular hoy en el día. S-I-M-B. Ahí está el comportamiento de los incendios que ocurre en los 365 días actualizados cada ocho horas. Este trabajo prácticamente tiene que ver con un esfuerzo de los técnicos nacionales, de los técnicos bolivianos, técnicos propios de estas entidades que acabo de mencionar y está ayudando muchísimo porque además es alerta temprana. Gracias. 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 Gracias.